muy buenas a todos locos de la nada y bienvenidos aquí a un nuevo vídeo una nueva historia una nueva época que tal estaremos aquí ya estamos en junio pues pronto pasan los meses y eso que hace a mí se me ha pasado enseguida pero que hace realmente poco yo ya estaba celebrando el año soy yo que se ha pasado los días literalmente trabajando directamente me queda poco otra vez para cumplir años cumplo 26 4 de agosto en fin no sé pero sólo sé que en julio voy a estar de vacaciones en fin en parte sí que sé la fecha pero igualmente intentaré para grabar algunos vídeos para que del todo el canal no esté muerto ya veré si tengo tiempo porque como trabajo todos los días menos los sábados y domingos tendría que grabar dos vídeos al día para que ese vídeo programarlo y bla 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 en fin vamos con ello buenos días max max le leche que si yo me tomo un vaso de leche antes de salir al escenario no va a ser nada fabuloso no soy persona encanto escenario no te preocupes no habrá ningún escenario tú solo tienes que sentarte y supongo que sí nick max está muy nervioso es comprensible a ver su primer juicio y encantos que no creéis que deba volar veras bueno hay que causar una buena primera impresión de cuando entres en la sala quizás debería volar para animar un poco al público no 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 puede ir volando por el tribunal no sería correcto imagínese que choca con alguien no te preocupes max haz lo que nick te diga y todo saldrá bien oh encanto que ocurre max por qué no pruebas adentrar volando tú no sé el truco por imaginármelo el joven intérprete abogado volando fabulosamente con solo verlo todos los que estén en la sala se pondrán de tu parte max de brazo hoy no hace falta que muere nadie nick porque tienes ese brillo en los ojos me gusta como suena el joven intérprete abogado volando fabulosamente jajaja eso ha sido bueno eh madre mía ARRRRRRRRRRRRRRRRBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Y ahora alcanza usted un tal... ¡Ay! ¿Cómo? Su señoría, prosigue. Oh, lo siento, acaba de ver que el acusado se llama Billy Bob Jones. Eh, ¿y? Bueno, no sé, le conoce también como Maximilium Galactica. Eh, sí, su señoría, suelo usar ese nombre a menudo. ¿Saben? Mi nieto es un gran admirador suyo. Creo que a nadie le importará que llamemos al acusado Maximilium Galactica. Suena más, amistoso. Eh, me pregunto si a eso jugará a nuestro favor. Si te abongan más, alegato inicial, por favor. Espero que no habrás pensado que vas a ganar este caso, Fenixrite. Eh. Ese caso de calinización de espíritus fue una farsa. Me niego a aceptar su validez. Claro. Ese caso no cuenta, ¿me oyes? Todavía debe estar molesta por lo que ocurrió la vez anterior. No tienes ninguna oportunidad. Cero. Zilt. Nada. Será en alemán. ¿Por qué os preguntaréis por qué los Bonkarma no perdemos nada? Eh, supongo que haber nacido con el apellido Bonkarma es un pasaporte hacia la arrogancia. Mira y aprende, Fenixrite. Te enseñaré el manual de recursos para demostrar lo totalmente culpable que eres. ¿Yo? ¿Culpable? Ay, ¿de qué estás hablando? Será mi venganza definitiva. Es por lo de su padre, supongo. La acusación no ha terminado. De menos prisa y acabemos con esta pérdida de tiempo. Eh, puede llamarlo su primer testigo, señorita Bonkarma. Inspector Ticcumso. Suba aquí. ¡Ahora! Eh, bueno. Siento interrumpirte ya que seguro que necesitas cada céntimo que ganas, Inspector. Tranquila. No es ningún problema. Estaba deseando que llegases este momento. Muy bien. Me gustaría que comenzases por explicarnos los eventos en cuestión. A su servidio, señora. Muy bien, Inspector. Voy a comenzar con su testimonio. Detalles. Eh, la noche del crimen nevó hasta las 9.40 por lo que hacía mucho frío en la calle. Mmm, todos los artistas del circo se habían reunido en la carpa para ensayar sus números. El ensayo terminó a las 10. El asesinato se redujo en la plaza que hay delante de los alojamientos a las 10 y cuarto. La víctima fue echada inclinada sobre una caja de madera más tiesa que un palo. La causa de la muerte fue un trauma contuso que le rompió una vértebra del cuello. De eso debió de doler. Entiendo. Fue golpeado hasta morir. Aquí está el informe de la torcia de la víctima. Y tengo una luz a esta como prueba. Un objeto contundente. Muy bien, señor Wright. Puede comenzar con su interrogatorio. Sí, su señoría. Detalles sobre lo ocurrido. Ok. O sea, son de las 10, de la noche... Esto creo que sí que es importante. Permítame preguntarle por la nieve. Hasta la hora del crimen estuvo cayendo en una ventisca. ¿Se acumuló mucha nieve? Bueno, tampoco hubo una cosa. Quizá había unos 2 centímetros en el suelo. La nieve se ha congelado y aguantó en el suelo hasta el día siguiente. Hmm... No nieve. Veamos. Tiene que haber alguna cosa. Eh... Nick, ¿qué ocurre? Tengo que echar un vistazo a la lata de juicio. Se usó lo que hicieron los miembros del ciclo de la noche del crimen. Pues si tengo que mirar la lata de juicio, a ver. Bueno, eh... Sí. O sea, que no sea que le dé a presentar, voy a quitar las manos. Esto me da igual. La foto de crimen. Vamos a repasar un poco. Sí. Ok. La chistera. Los papeles de acción de acción salarial, el de Max. El cartel promocional. La botella. Un mapa de gran circo de un berry. Hmm... El mono. La ninja ninja tiene que grabar el T para R. Y el informe de autopsia. Ok. Ok. Vale. Ya hemos mirado un poco... El este. Vamos a preguntar por esto. Cuando dice todos los artistas del circo, ¿a quién se refiere? A todo el mundo, menos los bailarines y los asileres estaban allí. Regina, la domadora, Mou, el payaso, Benel, el ventriloco, y por supuesto, la acusada Maximilion Galactica y su víctima, el jefe de pista. Oh, sí. Claro que se me olvida. El Tigre Regent también estaba allí. Hmm. Por curiosidad. ¿Y el mono del circo? Ayer. Mientras investigada, resulta que me robó el reloj. Es perdón por la reina. Informe de cuándo después de su comparecente aquí. El ensayo terminó a las 10. Hmm. Puedo que sea importante, sí. Cuando el ensayo terminó, ¿a dónde se fueron todos? Regina estuvo jugando con el reyendo y Mou volvió a su habitación para descansar. Benel, el ventriloco, fue a la entrada principal, absorto en su mundo interior. El jefe de pista y Max fueron a la habitación del primero para charlar en privado. ¿Hablar en privado? Eso es muy insospechoso. Porque enseguida no sabrá de qué estuvieron hablando, ¿verdad? Más de que estuvieron negociando en el suelo de Max. En realidad, Max estuvo pidiendo a Regina en matrimonio. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Esto también creo que seguramente será importante! Me gustaría que fuera un poco más específico sobre los eventos de Azt 14. No hay problema, amigo. Tenemos un testigo que nos juntó. Esto no tiene sentido. Hora de continuar. De acuerdo, tendremos que volver a esa declaración más tarde. No sé qué quería decir, pero no me ha dado tiempo a leer. A ver, sin plan de que había un testigo o algo así. Que a lo mejor con todo lo que ocurrió, quizá. A ver, no puede haber muchas otras cosas con un testigo. ¿Esto es el precursor y podría contarnos cómo murió la víctima? Bueno, ok. ¿Una caja de madera? ¡Así es! Parece que la víctima llevaba una caja de madera cuando fue asesinada. Llevaba la caja, ¿eh? Ah, entonces soy juez. Llevaba la caja, ¿eh? Era una caja de madera un poco rara, su señoría. ¿Qué quiere decir? Bueno, era mucho más pesada de lo que parecía, pero no mencionaba que estaba cerrada. ¿Cerrada? Dice. ¿Cómo que estaba cerrada? De nueve kilogramos me cago en la vida, en la caja. Puede que esta sea mi única oportunidad, así que será mejor preguntarle algo. Sobre la caja de madera, sobre su contenido, sobre la cerradura. A ver, sobre el contenido. Ni importaría decirnos qué había dentro de la caja. Bueno, cuando encontramos estaba más cerrada que una caja fuerte. Así que hubo que llevarla a comisaría para forzarla. Lo único que había dentro era un frasquito. ¿Un frasco? ¿Qué es, espectro? Es realmente lo que parece, su señoría. Es un frasco de condimento. ¿Qué hay dentro del frasco? Contiene... pimienta. ¿Pimienta? ¿Por qué demonios estaba dentro de ese cajón cerrado? ¿Por qué no había nada más que un frasquito en esa enorme caja? Me pregunto si tendría algún significado especial. Un frasquito de condimento. En una caja gigante. Eso no tiene mucho sentido, pero bueno. La causa de la muerte es porque se le rompió una vértebra del cuello. Eso tiene que doler muchísimo. Según el informe de autopsia, el arma del crimen fue un objeto contundente, ¿verdad? Eh... ¿Has hecho tus deberes, amigo? Y no han encontrado el arma del crimen tampoco, ¿correcto? En estos momentos la policía sigue buscándola. Meteorías que la asesino yo con ella. Eso aparece sobre todo porque no apareció en las tendas de equilibrio. No, no, no. Por eso que hizo un truco de magia para que se apareciera. Oh, oh, oh. Bueno, creo que ya tenemos una imagen bastante precisa sobre los detalles de la venta. Supongo que esto es todo lo que vamos a sacar de Gunso en este caso. A ver, si el inspector no es como que haya visto algo. ¿Quieres decir que todo lo que vamos a sacarle es ese frasquito de pimienta y ese cajón de madera gigante que no sirve para absolutamente nada que habría yo dentro de él? Ahora que ya hemos acabado con el inspector, me gustaría llamar a mi siguiente testigo. Eh, pero si todavía no me he bajado del estrado. Pues bájese, ya lo veremos. Eres lento e incapaz de captar una en directa. Vete. No sé, pero lo de acabado se nota mal. Soy un tipo sensible. Muchísimas gracias, inspector Gunso. Pueden marcharse. Si es la boca al valla, me sufriré mi próximo testigo. Me gustaría llamar al estrado del señor Benjamin Woodman. Debe referirse a Ben, el ventriloquo. ¿A dónde quién va a ser, Fénix? No hay muchos. ¿Repondo si Trilo subirá también al estrado? Bueno. Dile al tribunal tu nombre y tu profesión. Mi nombre completo es Triloquo y trabajo como tenor de ópera. Eh, disculpe. Este trigo llamado al estrado era un tal señor Benjamin Woodman, ventriloquo. Esa túnica de contarte una circulación. He dicho que soy cantante. Quizá no me crees. Muy bien, os delitaré con una canción. Mi 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 mi. El mundo de ballet. Exitante y arriesgado. Culpabilidad o inocencia. Decidida por un jef vestido como una señora. Bueno, qué os parece. El ritmo no estaba mal, pero la letra deja un poquito que desear, por así decirlo. Trilo, sabes que no está bien, insulta a los ojos. Cállate, mira tu nariz, cualquiera que en su sano juicio se la había arreglado. Es tan fea que me gustaría tizarle la cara solo por ver si la hinchazón te ayuda. Sabes que tu nariz es la razón por la cual no serás una gran estrella. Los famosos te han de disfrutar mucho diciendo todo lo que se les pasa por la cabeza. ¿Qué está pasando aquí, Leon? No le pasan a los hijos a ver quién es el testigo. No te preocupes por mi señor, dejaré que Trilo se ocupe de todo esto. Usted no me preocupa, lo más mínimo. Lo que me preocupa es el muñeco. No llegarás en una parte si intentas entender a este testigo, prosigamos. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando terminó el ensayo salí de la carpa con el secundario, digo el payaso. Cuando llegamos a los alojamientos pasé de él y me fui hasta la plaza. Entonces fue cuando vi a Max dirigirse hacia la escena del crimen. Era el único que iba hacia allí, como no iba a ser el asesino ese Macara. Luego apareció la policía y se llevó al chico mágico. ¿Viste a Massimilion Galáctica dirigirse hacia allí? ¿Estás seguro de eso? No hay duda. Llevaba puesta su chistera, su capa y las rosas blancas en el pecho. ¿Quién va a confundir a alguien con un atuendo tan delirante y absurdo? Suficiente, creo que ya nos hacemos la idea. Una cosa más. Ha dicho que pasó del payaso. Eso es, trajecitos. Bueno, dado que no estaba con él, no pudo. El payaso me ha cometido crimen. Tiene razón. Es una pena, era una bonita hipótesis, pero el payaso no pudo ser el criminal. ¿Por qué no? Hay una prueba irrefutable. ¿Una chistera? Fue hallada en el lugar del asesinato, pertenece al acusado. Ah. No hay duda de que llevaba su característico sombrero durante el ensayo. Si el payaso hubiera sido del asesino, esta chistera no podría haber aparecido allí. Hmm. Muy bien, señorita con calma. Fiscalando como fiscal no tiene rival. Bien pesado. Bien, bien podría haberla dejado el payaso para ser el chiste. Jojo. Gracias por confirmar lo evidente. Señor Phoenix Wright, ¿hay algo que decir? Bueno, supongo que hoy la jefa es ella. Una vez más. A ver, vamos a analizar un poco esto. Vamos, yo creo que voy a presionar aquí. Voy a presionar en todos, total. El payaso se refiere a Moe, ¿verdad? Por supuesto que me refiero a ese vegestorio. Es tan patético, no lo soporto. En cuanto hace un poco de ejercicio se le corre todo el maquillaje. Eh, al terminar el ensayo, él estaba a punto de caer rendido. Eh, pobre tipo. No había lesión, así que Ben lo llevó a su habitación. En cuanto se trata de ser un partido a la primera, ese tío siempre está en cabeza. ¿Qué ocurrió después? Cuando llegamos a los altos herramientas... Bueno, esto quizás no es importante. Entonces, cuando... Esto yo creo que sí que es importante. Un momento. ¿Estás seguro de que era realmente Max Galactica? Claro que sí. ¿Quién puede confundir a alguien con un disfraz de snob de tres piezas? ¿Disfraz de snob de tres piezas? Lávese la cera de las orejas. Los abogados hoy en día es como hablarle una pared. El disfraz de tres piezas de Max es como que... Es que se puede ser más espeso, repitan conmigo. Chistera, capas, rosas blancas. Gracias. Nick, creo que dirías esforzate más en preparar tus preguntas. Yo qué sé, lo que iba a preguntar. Vio a Max y solo a Max, ¿verdad, Trilo? Así es. Y eso lo convierte en el asesino. Solo hubo una persona esa noche que se dirigió allí. Eso tiene bastante sentido y hace que Max sea sospechoso. En esa historia hay algo que... algo oculto. ¿Se me está escapando algún detalle? Mmm... Vale, voy a beber agua. No hay pruebas contra Max, pero solo yo a Max. Bueno, bien, realmente yo también amo, pero... Es un poco raro, ¿no le parece? Que es lo raro. Que solo viera a Max. ¿No le parece que también debería haber visto a alguien más? ¿Qué? ¿A dónde quiere ir a parar con esto, Sr. Wright? ¿A quién más cree que todos lo han visto en tu estilo? Mmm... Pues... Supongo que a Russell Berry, porque si no... No tendría mucho sentido. Esa es la víctima. Así es. Si Tiroiro estuvo en la entrada de la plaza, tuvo que haber visto también al jefe de pista. Obviamente, el jefe de pista llegó a la escena de crimen antes de que el testigo pudiera verlo. Cualquiera con un poco de juicio se habría dado cuenta. ¿De qué estás hablando? El jefe de pista y Max fueron juntos a la habitación del jefe de pista. Y... Ya se lo dice el acusado, muy creíble. Si mi señor en Galáctica se supone que estaba en la habitación del jefe de pista, ¿Por qué estaba tal y como ha declarado testigo la escena del crimen? Eh... Ya. Entiendo. Parece que en este momento no tengo motivos para dudar de la creación del testigo. Y está claro que no hay contradicciones previdentes. Eh... Tienes razón. Vibrante apreciación. Su señoría, ahora proseguemos con el testimonio. Mmm... ¿Pero no tendrá algún motivo oculto para inculpar a Max, verdad? Bueno, Max es parte de ese amargo triángulo amoroso con Regina. Que es probablemente por lo que más le atizó en la cabeza. Mmm... Nick. ¿No fue Ben el que recibía el brazo en la cabeza? Mmm... Sí. Eso creo. Ay, qué leo. ¡Ay, qué leo! ш ¿Sobre qué hora llegó la policía a la escena? Supongo que sería sobre las... ¿Qué hora era? Creo que era sobre las... Yo diría que un poco después de las diez y media. El ensayo terminó a las diez, así que estuvo fuera de los alojamientos todo ese tiempo. No hacía muchísimo frío y no puedo creer que se quedase fuera. O sea, no tiene muchísima lógica. O sea, quedó ahí todo el rato... Pero paró. La verdad es que... Cállate, zopengón, narizotas. ¿Por qué ibas a contarle algo más? ¿Por qué no te puedes creer que estuviéramos fuera con ese tiempo? Bueno, a lo mejor... ¿A lo mejor estaban esperando a alguien? ¿Quién? ¿Quién me ha dicho que estábamos esperando a alguien? Señor Phoenix Wright, ¿podemos vivir sin tus descabelladas teorías? Pues... Pero... Este testigo, si se está viniendo abajo por la presión, aquí oculta algo. Señor Wright... ¿A quién crees que estábamos esperando a este testigo? ¿Se va a no ser la intemperia? Pues... ¿A Regina? No sé por qué no es la persona que va a poder esperar. ¿No va a esperar a Bongarma? Oh, oh, oh. ¡Toma ya! Bueno, si estaba esperando a alguien con ese frío, solo podría ser una persona. Y ni a nadie más que a ella. Estaba esperando a la domadora de animales, Regina. Estaba esperando afuera a Regina a que Regina regresara a los alojamientos. ¡Me equivoco! ¿Eso es cierto? Bueno, yo... En realidad, si se preguntan, no puede hacerme a mí. ¿A quién le importa a quién le esperabas anoche? Lo importante es lo que vi, no lo olviden. Bueno, bueno, bueno. Puede que el muñeco sea un poco tieso, pero tiene razón. Sí. Muy bien. Hay una razón evidente que explica qué hacía el testigo allí esa noche. Pasó todo ese tiempo esperando a que llegase Regina. Y no solo eso. Si alguien hubiera pasado por delante de sus narices... Apuesto a que no le habría prestado la más mínima atención. Tiene mucho sentido. ¿Qué acabas de decir? El testigo vio al acusado en la escena de Grimmel. Sin embargo, no vio a la víctima que se dirigía hacia su destino final. Si aceptas eso, tendrás que aceptar que hay una gran probabilidad de que... Tampoco viera a otras personas aparte de más dirigirse hacia la escena. Au. No hay ninguna prueba de que este testigo estuviera esperando a la domadrada de animales. Supongo que me han pillado. Muy bien, muy bien. Esta vez voy a soltarlo todo. Es cierto, estuve esperando a Regina. Estuve esperando para declararme a Regina. Estuve esperando para que... Estuve esperando para que... ¿Eh? A comprarme, ¿crees que los humanos son los únicos que pueden casarse? Listo. Un tema de margemonía de muñecos no puede pertenecer a este caso. El juez es usted. O sea, mire su horrible disfraz. Au. Eso ha dolido. Genial, chicos. Gracias a vuestras torpezas, mi plan perfecto ya no lo es tanto. Ahora tendremos que perder el tiempo en profundizar en la absurda petición de un muñeco. No estoy tan sorprendido hasta que fuera a declararme a Regina. Incluso tenía un regalo para ella. Lo guardaba en el bolsillo y esperaba la oportunidad de declararme y dárselo. También lo llevaba en el bolsillo salón, se era un regalo para ella. Al final no pude dárselo así que todavía lo tengo en mi bolsillo. Si va a declarar usted un muñeco, no seas tan obtuso. Que yo sea un muñeco no impide que pueda amarla. Visto así, que yo sea viejo no impide para que también me pueda declarar a ella. Exacto. En estos momentos su señoría no tiene un aspecto muy señorial. Muy bien, señor Wright. Continúe con su interrogatorio. ¿Has oído eso? Suspiro sonado un tanto melancólico. No sé si melancólico es la palabra, pero bueno. A ver, esto hay que... No sé que voy a sacar de esta interroga. De este interrogatorio. A ver, tengo que pensar. Que bien beber agua. A ver. A ver. A ver. A ver. Veamos. Un sota nABYdaughter. Que era exactamente lo que pretendía a regalarle. A ver. Sabéis perfectamente lo que iba a regalarle a tontado. La única cosa que pueden encontrar a la altura de la belleza de Regina. Responde a su pregunta, que era. Pues seréis muertos cuando lo hagáis. Un anillo de compromiso. Wow, esos dos casi se caen de las sillas. La broma de Sr.FelixTreat ha ido demasiado lejos, esto va a terminarse inmediatamente. Pasa que el látigo de Francesca está a punto de salir disparado. Uno de esos látigazos haría callar a cualquiera de una larga temporada. Bueno, voy a presionar de todas formas. Puede que parezca una broma, pero este es un momento histórico. La primera vez que un muñeco se declara un ser humano. ¡Aggi! Te aconsejo que cortes este asunto, por favor. Para ser un hombre con una túnica negra te cuestan mucho los detalles. Quería darle un relleno anillo de compromiso. Ajá, en realidad es una piedra tallada como un diamante hecho de cristal. Incluso más brillante que uno de verdad, creo que a Regina la va a encantar. No es más que un anillo. ¿Qué sucede, Nick? Bueno, tiene que haber algo en lo que pueda pillarlo. Ay, no se puede estar ahí. ¿Todavía pienso en darse la rellena? Claro que sí. Me gasté el sueldo de tres meses en esta cosa. No pienso rendirme con tanta facilidad. Me pregunto cuánto cobrará por trabajar en el circo. Probablemente más de lo que se merece. ¿Qué te parece, Nick? Creo que ha llegado el momento de desmontar la declaración de este muñeco. Así sea, Nick se va a enterar. El juez vuelve a tener esa mirada perdida. Quizás debería salir más. No sé qué poder presentar, pero la verdad estoy pensando en él. Algo tengo que presentar. ¿El qué? ¿Y en dónde? No. Quizás sea este, de T para R, el anillo este. Puede ser. Trilo, ¿le importa que le enseñe una cosa? ¿De qué se trata? ¿A qué se refiere? Oh, parece que ahora se van a poner los dos en mi contra. Eh, ¿reconoce este anillo? Ah, eso es, eso es. Eso es mío, devuélvemelo, ladrón, ladrón. Me acaba de declarar sobre este objeto. Creo que ha dicho, al final no puedo dárselo, así que todavía lo tengo en mi bolsillo. Y entonces, ¿por qué lo tengo yo aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Eso es, eso es. Ven, di algo. No, no me pongas en la picota, Trilo. Encontré esto en la habitación de Moni. Es la habitación de Moni se refiere a un sitio para guardar dinero, como un banco. Ah, ese mono asqueroso pagará por ello en cuanto lo pille. Si el juego debería que se abstuviera de lanzar deformaciones en mi tribunal. Bien, su señoría Moni es un mono de verdad, en el sentido literal. Ah, entiendo, muy bien. A Moni le gusta buscar las cosas más brillantes y llevarse las cosas brillantes. Trilo. ¿Cuándo le robó el anillo? Bueno, supongo que fue en ese momento, ya sabe, esa noche, la noche del crimen. ¿Qué acabas de decir? ¿Detalles? ¿Necesito más detalles? Bueno, el robo ocurrió después de que Max apareciera en la plaza. Justo cuando vio pasar al acusado correcto. Bueno, supongo que podría decirlo así. El anillo pudo haber sido robado en ese momento. Ven, ¿qué te pasa? Oh, ¿qué más da? No tenía nada que ver con quién cometió el asesinato. No sé usted quién tiene que decir qué cosas están relacionadas con otras. Trilo, volvamos al asunto que nos concierne. Yo no he admitido nada. No, yo he enseñado. Trilo, ¿cuándo? ¿Qué hizo cuando el anillo fue robado, señor Trilo? ¿Sabes exactamente lo que hice? Persigué a ese mono ladrón de anillos. Pero no pude alcanzarlo, ¿verdad? Todo por culpa de este lento y nudillabado, men. Mientras intentaba abrirse paso por nadie y el estúpido mono consiguió escapar. ¡Ay, qué lástima! Bien, todo esto demuestra algo muy importante. Que demuestra algo a qué te refieres, señal Fenix Wright. ¿Hay un fallo en su declaración? Hay una enorme contradicción en la aclaración del testigo. ¿Contradicción? El testigo le declaró antes que... Hasta que llegó la policía, no se movió de la entrada de la plaza. Sin embargo, el testigo acaba de afirmar que persiguió al mono Moni. Mientras el testigo persiguió a Moni, no había nadie vigilando la plaza. ¿Qué significa todo esto, señor Fenix Wright? Aún no pretende llegar con toda esta teoría. Lo que digo es que es imposible que este testigo viera la plaza todo el tiempo. Ahí es donde me llevo a mi pequeña teoría, lo cual nos conduce a lo siguiente. Es totalmente posible que alguien más, aparte de acusados, estuviera allí. Interesante, señor Wright. Protesto. Bueno, entonces respóndeme, señor Fenix Wright. ¿Tienes alguna prueba de que alguien pasó inadvertido para el ventrero convigilante? Bueno, obviamente no vio llegar a la escena de la víctima del jefe de pista, pero eso no cambia el hecho de que vio llegar al acusado. El testigo miente, está afuscado por su rivalidad con Max. Bien, el argumento de defensa tiene sentido. Este testigo tiene un instrumento de animadversación hacia el acusado. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? No mentiría solo para causar problemas a ese memo. No merece la pena. Yo lo vi y no tengo la más mínima duda. Vi a ser inútil mentiroso. Bueno, para aclarar estos detalles exactamente de lo que vi esa noche. Ha. Lo he contado tantas veces que iría a saber que no va a cambiar. ¿Has cambiado tu historia? Hombre de madera. Y seguro que cambiará todavía más. Donde hay una mentira suele haber otra detrás. Exacto. Vaya. Por eso tenemos que ir a por ahí. Claro. Ay, ver a Max. A mentiré que esa noche estaba esperando a Regina. Pero eso no cambia el hecho de que esa noche vi a Max en la plaza. Eh, apareció cuando yo llevaba menos cinco minutos esperando. Le di buenas noches, pero ni siquiera se dio por enterado. Estoy totalmente seguro de que era el día más eminio en Galáctica en la escena. Es imposible confundir a alguien con esos tres ridículos símbolos. ¿Eso quiere decir que Moni no apareció hasta después de haber visto a Max? Eso es. Moni apareció menos de un minuto después de haber visto a Max. Y entonces Moni cogió el anillo y salió... Y usted salió corriendo tras él. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que volvió al sitio en el que estaba esperando? Bueno, veamos. Iría que... Supongo que cinco minutos, creo. No sé que la víctima pudo haber llegado a la escena en ese intervalo de cinco minutos. Seguirá, por favor, comisteis a este derogatorio. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que volvió al sitio? Ha declarado que dio las buenas noches a Max en aquel momento. ¿Pereces disfrutar haciendo las preguntas más increíblemente obvias? Por la mañana se dan los buenos días y por la tarde las buenas tardes, ¿no? Pues está claro que por la noche se dirían las buenas noches. ¿Qué pasa? Ven, ¿tienes algo que añadir? No, déjame adivinarlo. No es así, inclinao. Por la noche se dice hasta mañana. Ah, lo siento, Trilove. Eh, señor, ¿cómo...? En fin, diría que dejase su número de ventrilo loco fuera de la sala. Imposible, los artistas viven y respiran su arte, diría saberlo. Tiene que haber algún error en este testimonio. ¿No les parece un poco raro? ¿Qué quieres decir? Bueno, si odia a Tandamás, ¿por qué me molestas en ser amable con él? Me parece una cosa un poco rara. ¿Por qué te parece raro? Exacto, porque iba a ser raro comportarse de forma cordial con un compañero. Bueno, si solo consistiera en ser cordial con un compañero, lo entendería. ¡Au! ¡Qué daño! Quizás deberías pensar en tener pruebas antes de ponerte a abrir esa bocaza otra vez. Las pruebas lo son todo en este mundo, deberías haberlo aprendido en parbulitos. No hay ninguna razón para que Trilove diga algo amable a Max. Pero, ¿cómo demuestro eso con pruebas? Los farrores están en la orden del día en este mundillo. Pero eso ya lo sabéis. Supongo que puedo probar. Este es tío con la consejeración. ¡Un momento! Esos tres ridículos símbolos, ¿eh? Por la curiosidad, exactamente, ¿cuántas veces me has hecho ya esa pregunta? Si vas a hacer la tarea, responderé con un coro a todos a una chistera. ¡Rosas blancas! ¡Muchísimas gracias! Maya, no necesitabas unirte a Koro, ¿sabes? Pero si he sentido irritar con todos los demás, tiene que haber un agujero en alguna parte de su declaración. Estoy de acuerdo, pero ¿disponemos de pruebas para descubrirlo? Lo único que podemos hacer es probar Veraznik. Seguro que tenemos algo que nos sirva. Muy bien, es hora de ponerse entonces a trabajar. ¿Qué pasa nos pagan? Bueno, a mí no. ¿Qué más? Este juego me costó dinero. Así que realmente perdí dinero con este juego. Y nadie lo ve. Lo que pasa es que me interesa hacer este tipo de lobelajes porque me parece muy gracioso. De paso, genial. ¿Sobre qué hora diría que se produjeron estos eventos? Si ya no puedes saber igual a tú mismo, es que eres uno de los tipos más tontos del planeta. Ya sabes que los ensayos terminaron justo a la ría. Y también sabes que fui a los herramientas nada más terminando los ensayos. No necesitas ser un erudito para saber sobre qué hora lo vi. No, basta ni 10 minutos más, seguro que puedes hacerlo. ¿Qué hora era? Eso, ¿qué hora era? ¿Qué hora era? Déjame pensar un instante. ¡Au! ¿Se te da fatal? ¿Qué horas? 10 y 10. Ah, sí, parece correcto. Parece correcto porque esa fue la hora que vi a Max en la escena. Voy a quitar una notificación. Ahora. No tengo ni una más remota idea. ¿Cuánto tiempo ya me voy grabando? Dos, 43 minutos. Ah, estoy pensando. Está complicado, ¿eh? Está complicado. Está complicado. Está complicado. Está complicado. Voy a pausarlo creo que para pensar, ¿eh? Bueno, creo que lo tengo. Ah, espera, es en el anterior. Es en esta, sí. Creo que sí que es en este. Y creo que es por lo de la botella. He estado dos minutos pensando, ¿eh? Fíjate tú. Ay, Dios, me ha costado llegar a ello. Trilo, ¿no es cierto que se peleó con Max el día del asesinato? ¿Una pelea? ¿Una pelea por Regina, para ser exactos? No fue para tanto. Solo fue una discusión, un serio desacuerdo. Un desacuerdo no suele terminar con alguien golpeado en la cabeza. Ah. Esa mañana Max se atizó a ver en la cabeza, ¿no es cierto? ¿Qué? Esa no es una confesión de asalto por agresión. Ay. Antes de ocuparnos de eso, teníamos que terminar el juicio por asesinato del acusado. La verdad es que el día del crimen, el acusado y el testigo se pelearon. Es totalmente imposible que de repente por la noche fueran amigos de nuevo. Sobre todo, teniendo en cuenta la presionidad del testigo en el estrado. Es imposible que un muñeco tan arisco le diera buenas noches a su rival. ¿Estás diciendo que este testigo miente? ¿Qué dice haber visto al acusado en la escena del crimen para vengarse? Yo no he dicho ni una mentira, de verdad. Yo solo... Ya va a estar, señor Hugo. ¿Sí, right? Sí, su señoría. Acabamos este testimonio para el tribunal. Podría explicaros en su teoría, solo que el testigo vio realmente esa noche. Lo que creo es que el testigo vio a alguien esa noche, solo que a otra persona. Y esa persona fue la que le dio las buenas noches. ¿Qué clase de teoría es esa? La correcta. Además, no creo que la persona que vio al testigo fuera a Max. ¿Qué? Si hubiera visto realmente a Max, no habría habido ningún tipo de saludo. Lo que significa que solo hay una respuesta correcta. La persona que vio al testigo esa noche no fue Massimilion Galactica. ¿Qué? Para eso, Trenil of hizo el esfuerzo de saludar a quien quiera que vio esa noche. O darle las buenas noches, como él ha dicho. ¿Qué demonios? ¿Tú...? Sería Ephesda la manera de explicar a quién vio Trenil of esa noche entonces. Eh... ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¡Oba ya! Considerando el marummo desde el testigo, soy una persona a la que saludaría. Debe ser Regina, Regina, verás. Es tan bo... No su señoría, Regina. Si hubiera sido Regina, te lo habría dado el anillo de compromiso. O es cierto, supongo que tiene razón. Fue Russell Berry la propia víctima, ¿no es así? Pleno, tienes razón, fue Russell Berry La persona que vio esa noche fue a la víctima del jefe de pista, Russell Berry Por lo que... pero eso es por lo que le saludó, ¿no es correcto? Responde a la pregunta, señor Hugo ¡Mua! Orden de la Sera, ¿a qué le responde esto? Espera un segundo, bueno, al principio creí que era el viejo Pero en cuanto pude verlo mejor quedó claro que era más el Miren Galáctica Creo que ya es única que le hemos respondido a esta pregunta Señor Hugo, obviamente vio a una persona en la plaza de esa noche El problema científico con esa actitud de esa persona fue más similicaláctica o fue el jefe de pista, señor Russell Berry La acusación dice que la persona a la que vio el testigo fue el acusado El testigo afirma haber visto claramente los tres símbolos del acusado Mira, esto ya duele, vamos hombre, tienes que aprendértelos de una vez Allá vamos otra vez, venga todos a una Sí, sí, ya lo sabemos, la chistera, la capa y las rosas blancas Una chistera y una capa, cualquiera podría llevarlas, hasta a mí me quedarían bien ¿Qué ha sido eso? Bueno, el testigo ha repetido hasta la náusea que vio los tres símbolos de Max Sin embargo, ¿cómo sabemos que se trataba realmente de Miren Galáctica? Pudo haber sido otra persona disfrazada de él Posiblemente incluso Russell Berry ¿Qué? Si, estaba en calma ¿Tenía alguna prueba clara de que la persona que vio el testigo era el acusado? Bueno, yo Si eso es así, me resulta imposible tomar una decisión en este momento Sí, creo que por fin hemos ganado un punto hoy Eso es muy desafortunado ¿No contestaste ya tan rápidamente, señor Fenice Wright? ¿Qué quieres decir con eso? Solo has demostrado una cosa con este testigo Has dejado claro que este testigo vio a una persona en la plaza esa noche Aplaudo tus esfuerzos, pero... Pero... La respuesta a quien era esa persona solo nos la dará el próximo testigo ¿Eh? Su señoría, la acusación proporcionará sin lugar a dudas Una respuesta a esa pregunta y pruebas que demuestran un hecho Que no hay ningún otro responsable de este crimen que Maximilion Galactica Billy Pop Muy bien Me tengo una vez para tomarse un descanso de 10 minutos Durante ese tiempo solicito a la acusación que prepare a su siguiente testigo Se la va a dar sesión Por fin Me estaba casando hasta la voz Sí Por favor Darle like Por favor Dadle like Suscribiros Tenden que hacer todas las luces Y cada una de ellas Son 40 y pico minutos Grabando e interpretando Literalmente Así que por favor Dadle like Suscribiros Es gratis Mañana no Como siempre La promoción En fin, espero que os haya gustado Y ese tipo de cosas Nos vemos en el siguiente vídeo Que no sé que será Pero aquí estaré Chao, chao